Gente, tenemos un nuevo vídeo de EF-C25 por aquí por el canal, otra opción buenísima para empezar un equipito súper barato al inicio. Hoy vamos con la serie. Recuerda, déjate un like para apoyar este tipo de contenido, suscríbete si todavía no lo estás y dime en comentarios qué próximo equipo te gustaría ver para arrancar con este EF-C25 Ultimate Team. Dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Ojo chicos, porque U7Buy se la ha vuelto a sacar. Esta vez en EF-C24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de EF-C25 por aquí por el canal. Ahí estáis viendo ya el campo y evidentemente, bueno, pues ayer os traje un equipo de la liga. Y es cierto que el equipo de ayer quizás sea un poco más caro que el equipo que os traigo en el día de hoy. El día de hoy, chicos, es un equipazo que va a ser súper barato, un equipo de la Serie A. Y quizá la Serie A no es una liga que llame tanto la atención y por lo tanto suele ser bastante más baratita, ¿vale? Va a tener unos precios un poquito más bajos y nos vamos a favorecer de ello para, bueno, pues elegir este equipo para arrancar. Sobre todo la gente que no tenga demasiadas monedas, que no tenga mucho presupuesto, creo que es una opción buenísima. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con el equipazo, como digo, de la Serie A. Vale, la portería, chicos, bueno, hay varias opciones. Yo me he decantado por colocar a Meret, que bueno, pues tiene media 81, es una media no muy alta y para porteros creo que más que suficiente. Tiene buenos números en reflejos, que es algo en lo que me suelo fijar bastante al inicio. Y poco más que comentar. Los porteros ya sabéis que, bueno, pues la gran mayoría depende mucho del juego, ¿vale? Hay veces que un portero para mucho en un partido y de repente al siguiente no para nada. Entonces tampoco nos vamos a gastar muchas monedas. Buscamos una media siempre 80, 81, 82, una media que no sea muy elevada porque van a tener un precio bastante aceptable, cercano al descarte, que es lo que nos interesa. Continuamos avanzando, chicos, con los centrales. Y aquí sobre todo hay uno que es Kousunou. A ver si nos aparece por aquí, si no lo escribo, aunque tiene un nombrecito bastante, bastante interesante. Aquí está, chicos, Kousunou es una opción buenísima, es un pedazo de central, tiene 80 en ritmo, tiene como veis 82 en defensa, 80 en físico. Súper completo y me parece que va a ser un centralazo brutal para comenzar. También os digo algo, probablemente sea una de las cartas más caras de la plantilla, pero, bueno, siendo Serie A no va a tener un precio tan elevado. Si fuese, por ejemplo, la Premier, ya os digo yo, que sería casi imposible de comprarlo. Y también si fuese francés, ¿vale? Si fuese de Francia, costaría el triple de lo que va a costar esta carta. Continuamos avanzando, chicos, y el otro central, aquí como veis hay varias opciones. Evidentemente no podemos plantearnos ni siquiera llegar a un Bastoni. Luego vemos algunos que tienen una media más alta, pero que no van a ser muy caros porque tampoco los veo muy usables, como un Romanol y Mancini. Pero en este caso, chicos, yo he optado por un Clásico, ¿vale? Indica también está bien, Indica también me parece que tiene buenos números y va a ser muy barato. Pero sobre todo, chicos, había dos opciones aquí. Una era Godfrey, que tiene mucho ritmo, pero le falta, para mi gusto, algo de defensa y demás. Y la otra opción, chicos, es... Bueno, Tomori, por cierto, va a ser brutal, pero va a ser muy caro también, ¿eh? O sea, al inicio, olvidaros, es un tío con 84 de ritmo, 85 de defensa, ¿vale? Visek, que este año era plata, le han puesto oro. Y va a tener una buena carta, pero yo creo que le va a faltar un puntito todavía, ¿vale? Y el que sí que tiene muy buena pinta y que para el inicio puede ser brutal, es un jugador que, por cierto, no lo he visto aquí. No aparece. Así que lo vamos a buscar a mano, que es Kalulú, chicos. Kalulú, muy buena opción. Jugador de la Juve, ahí lo veis, 78 de media. La verdad que tiene buenos números. Sí que es cierto que le podría faltar un pelín más de ritmo. Pero bueno, precisamente por esto, ya os digo que esta carta va a estar muy cercana al descarte, ¿vale? Porque no llega a 80 ni en ritmo ni en defensa. Sí que se queda muy cerca, ¿eh? O sea, que va a ser un central bastante usable al inicio. Y sobre todo lo que nos interesa en este comienzo del juego, pues que sea muy barato y bastante accesible. Vamos a ver ahora, chicos, los laterales. Y en los laterales hay dos cartas que la verdad me gustan bastante. Como siempre, al inicio tenemos una carta de Di Lorenzo que tiene buena pinta y tal, aunque le falta un poquito de ritmo, ¿vale? Quizá a mí no me gusta tanto, ¿vale? El tema del ritmo para mí es súper importante y por eso nos vamos a centrar en la Tsari. Menos de 80 de media, 79 en este caso, y no tiene buenos números ni en defensa ni en físico. Pero tiene muchísimo ritmo. Al inicio, chicos, yo ya sabéis qué es lo que más valoro. Lo que más valoro yo en el inicio del juego es la velocidad. Sobre todo en laterales. ¿Por qué? Porque necesitamos sobre todo cubrir espacios. Evidentemente, si tenemos que ir al choque contra alguien que utilice muy bien un jugador de banda, nos va a costar horrores robar un balón. Pero estamos hablando del inicio del juego, estamos hablando de cartas baratas. Y para ello, la Tsari es una opción muy buena. En el otro lateral, también vamos a encontrar un lateral, bueno, similar, es un poquito más lento, pero va a rendir bastante bien, ¿vale? Vamos a buscarlo por aquí. Por cierto, pedazo de carta este año la de Teo Hernández. Entonces, ojalá tenerlo, pero obviamente más adelante, ¿no? Ahora es imposible. Entonces, nos vamos a centrar en Spinazzola. ¿Por qué Spinazzola? Pues porque sí es cierto que no tiene tanto ritmo como la Tsari, pero sí que es muy rápido, ¿vale? Como podéis ver, no llega a 90 en ritmo, pero se queda bastante, bastante cerquita. Y luego, bueno, pues números en defensa algo superiores, eso sí, a la Tsari. Dos laterales bastante rápidos y bastante buenos para iniciar. Así que esta sería la línea defensiva más el portero. Ahora vamos a seguir avanzando al medio campo y se viene luego la chicha también con los delanteros. Vale, en el medio campo, chicos, también había varias opciones porque en la Serie A siempre suele haber cositas que funcionan muy bien. Bien, tipo un McKinney, McKinney siempre va muy bien al inicio. Bueno, pues hay cartas que a lo mejor no llaman tanto la atención porque les falta ritmo. Todo lo que sea menos de 75 de ritmo, yo ni me lo plantearía, ¿vale? Un Douglas Lewis, un Locatelli, un Ederson, me parecen cartas que no tienen un buen ritmo para el inicio y que no los termino de ver. Este Turam, ojo, porque es engañoso, ¿vale? Tiene muy poca media, muy pocas stats in game, tiene muy poco ritmo, muy poco tiro, pero Turam siempre suele estar bastante roto. Entonces hay que ver esta carta cómo funciona. Luego tenemos por aquí un Tamece, que se le puede utilizar también de central y también como MC defensivo. Pero bueno, no nos vamos a quedar con esa carta. Y aquí sí que hay ya alguna cosita más interesante, ¿no? Pellegrini me parece bueno, aunque creo que va a ser un poco caro al inicio. Zambo Anguisa no está mal, aunque yo no lo he elegido. Fratesi también tiene una buena carta, pero en este caso, chicos, nos vamos a quedar con dos jugadores, que a ver si los encuentro. Vale, aquí están. Uno de ellos es Reinders, ¿vale? Un jugador que yo creo que tiene muy buenos números, tiene todo cerquita de 80. Y es verdad que le puede faltar un poquito de defensa. Entonces, por eso, no creo que vaya a ser excesivamente caro, además siendo de la serie. Y a su lado un tío que sí que va a defender un poquito más, también por el tipo de cuerpo que tiene y tal, que es Loftuschick, ¿vale? Loftuschick y Reinders. Esa sería la pareja de mediocentros que yo he elegido. Dos jugadores que, la verdad, son bastante completos, porque como veis el tiro lo tienen también por encima de 75. Van a ser llegadores, van a tener buena llegada. Y encima, ambos dos tienen buen combo de skills y pierna mala. Además de que Loftuschick mide más de metro noventa. Es un tío grande que va a ocupar mucho espacio en el campo. Y lo que sí me he dado cuenta es que aparece como oro común. En el caso de Loftus, no tengo tan claro que vaya a ser oro común. Finalmente, ya sabéis que esto no es 100% oficial. Las stats y demás sí, pero el tipo de carta de oro común a oro brillante hay veces que luego varía. Entonces, ya veremos. Pero me parece, ya digo, una muy buena combinación para el mediocampo. Ahora, chicos, vamos a ver los jugadores de las bandas. Y es que, en la izquierda, hay un jugador muy interesante. Bueno, ya sabéis que aquí tenemos que si Rafa Leao, que si Cabraskelia, que en principio va a ser una carta bastante cara. Es vera que no tiene tanto ritmo y tal, pero va a ser una carta cara, seguro. Y un jugador que sí que aparece por aquí, que me parece muy interesante, es el señor David Neres. Y es que, chicos, David Neres ya sabéis que cuenta con sus 5 de skills. Este año ha fichado por el Nápoles y la verdad que tiene una carta muy interesante. Es cierto que le puede faltar un poquito de ritmo, pero bueno, pase 75, regate 86, perdón. Tiro también de 75, o sea que muy buen regate 86, con un ritmo también bastante bueno de 86. Las 5 de skills y esto puede hacer que sea un jugador bastante, bastante diferencial. Habrá gente pensando, bueno, Ernest, pero es que al ser brasileño 5 de skills y tal igual es un poco caro. Yo creo que siendo de la serie, la verdad, no creo que sea caro, no creo que vaya a ser un jugador muy caro. Y sí que va a ser bastante divertido y, oye, una muy buena carta para ahora al inicio probar las nuevas skills que pueda haber y qué regates de 5 de skills son más útiles y demás. Así que apuntaros el nombre de este David Neres porque me parece interesante. Por la otra banda, por la derecha, pues aquí nos vamos a encontrar yendo a jugadores de la serie A siempre. Aquí tenemos dos cartas muy buenas. Una es Pulisic, que ni de coña lo vamos a poder comprar barato al inicio porque tiene muy buen regate, muy buen ritmo, un tiro bastante bueno y yo ya os digo que creo que al inicio va a ser caro. Aún así, apuntaros el nombre de Pulisic para el inicio y también tenemos a Chukuefe. También podéis poner al Chukilozano, pero es que yo creo que este año el Chukilozano no tiene una carta demasiado buena. Ya veremos luego si saca una carta especial, pero en principio Chukuefe me parece mejor carta y realmente creo que va a ser bastante barato. Por lo tanto, colocamos a Chukuefe, un jugador con 88 en ritmo, con 83 de regate y sobre todo que va a ser bastante completo y bastante barato. Hablamos de jugadores súper baratos en la serie A, ya de por sí es una liga, como os he comentado, no tan utilizada, pero es que encima si ya te vas a este tipo de medias 80, 81, 82, vais a ver que tenéis un equipo súper barato y sobre todo podéis ir ganando esas moneditas para cuando ya podáis optar por hacer fichajes más interesantes. Que en la serie A siempre hay jugadores un poco de nivel medio que son bastante aceptables y que os van a dar muy buen nivel. Por ejemplo, ese Pulisic que os acabo de mostrar. Delanteros, pues también los hay muy buenos en la serie A, evidentemente, lo que pasa que claro, no nos va a llegar al inicio para un Leao, para un Lautaro, para un Dybala, es imposible. Más adelante, seguramente sí, pero al inicio una carta súper interesante y nos olvidamos de este Turán que suele ser muy tronco y además no va a tener las cuatro skills, por eso nos vamos a ir a Lukman, una carta muy top la de Lukman y además le va a acompañar arriba otro jugador que sobre todo va a ser súper barato, que es el señor Okafor. Okafor, un delantero muy completo, un delantero que siempre suele ir muy bien al inicio, tiene 88 en ritmo, 77 en tiro, 83 en regate, son números bastante buenos para la media que tiene tan bajita este Okafor. Y luego Lukman, que tiene un ritmo 84, es verdad que no es tan rápido, pero sí que tiene un tiro mucho mejor. Tiene 81 de disparo y 86 en regate, también va a ser súper resolutivo y al inicio una carta muy interesante. Así que, con esta dupla de delanteros, con Okafor y Lukman, llegamos al final. Esta sería la plantilla, este sería el equipo, un equipazo brutal para comenzar con la Serie A. Ya veis que hay posiciones donde podemos mejorar con facilidad, ¿vale? Tenemos, bueno, evidentemente algunos serán muy caros, ¿no? Pero por ejemplo, un Tomori, pues lo podremos fichar relativamente pronto, ¿no? En el medio campo hay bastantes opciones muy buenas que podemos ir agregando. Pulisic por la derecha, Cabratzkelia por la izquierda, un leao arriba cuando tengamos muchas más monedas. La Serie A, chicos, como digo, siempre es una liga súper interesante. Así que ya sabéis, gente, es otra opción muy buena para comenzar. Ayer os dejé un equipo de la liga, como os comenté. Evidentemente creo que ese equipo va a ser un poquito más caro que este. Así que, bueno, dejadme por los comentarios qué os parece. Si preferís el de la liga o preferís el de la Serie A. Con cuál tenéis intención de empezar vosotros. Y también, por supuesto, decidme qué próximos equipos os gustaría ver por aquí por el canal. Porque estos días seguiremos trayendo plantillitas. Así que, ahí abajo en comentarios, te voy a leer. Y bueno, chicos, llegamos al final, ¿vale? Eso ha sido todo en el día de hoy. Ya veis que nunca podemos dejar fuera la Serie A. Nunca podemos olvidarnos de esta liga que es brutal. Sobre todo para comenzar en esas primeras semanas, primer mes del juego. Podemos montar un auténtico equipazo. Y no suele salir muy cara, ¿vale? Es un equipo que se puede montar con poquitas monedas. Así que, guardaros estos 11 jugadores. Y así podéis empezar con este equipo. Y como veis, vais a poder mejorarlo muy rápidamente, ¿de acuerdo? Ya veis que os traigo un montón de cositas estos días de FC25 por aquí por el canal. Te recuerdo que si no te quieres perder nada, tienes que estar suscrito, tío. Te dejo un botón por aquí. Te suscribes, que no te cuesta nada. Es totalmente gratis. Y también te voy a dejar un par de vídeos que hemos subido por aquí por el canal. Por cierto, el equipo de la liga, el que te traje ayer, te lo va a estar dejando por ahí. Por si te quieres pasar y echarle un ojo. Nos vemos, chicos, mañana, como siempre por aquí por el canal, con un nuevo videazo. Adiós.